En este video tutorial hablaremos de como darle a nuestra imagen un efecto o una iluminación Para hacerlo pues como ya sabemos tenemos que crear un nuevo archivo, una nueva plantilla Vamos a aceptar y pues comenzamos Como ven aquí ya tengo mi imagen con la que voy a trabajar Podemos cambiar el color de la imagen si lo deseamos o si no puede quedar de la misma, así a color Para comenzar hacemos lo siguiente, vamos a crear una nueva capa que esté en transparencia Y en esta capa es donde vamos a realizar nuestros cambios Vamos a agarrar de la caja de herramientas la herramienta de mezcla Y aquí está Y para darle rayos o iluminación o lo que queramos hacerle a la imagen Pues podemos cambiarle la forma como lo queramos Digamos que un espiral Y pues podemos dejarle el color o cambiárselo como ustedes quieran Y ahora si Ese no Si lo cambiamos a un cuadrado Y ahora lo que vamos a hacer en modo Le ponemos en modo solapar Nos lo hace un poco más Pues bueno como le tengo aquí movido la opacidad Si se la hacemos más fuerte se va a ir aumentando Vamos a crear otra capa para hacer de este lado otro rayo Le damos a aceptar Y aquí vamos a hacer nuevamente lo que hicimos en esta parte Lo estiramos Y volvemos a poner en solapar Si ven tiene muy poco Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa Que esté transparencia Y en la caja de herramientas vamos a seleccionar la de rellena Que es esta Damos clic en la capa que creamos Que es esta Aquí está Y lo dejamos de color negro Entonces la vaciamos Y como vemos aquí se pinta de color Pues negra toda la capa Ahora nos vamos a filtros Ahora nos vamos a filtros Luces y sombras Y seleccionamos destello de lente Nos aparece Este Este Esta iluminación Que le podemos asignar Que es por defecto Que no lo da ya Aquí en Jim Y pues nosotros podemos modificarlo En el lugar donde clamo Lo voy a dejar ahí Lo voy a aceptar Y como vemos Aquí me lo deja en la parte de enfrente No se muestra la imagen Ahora este destello que se crea Pues lo mandaremos Detrás de la imagen Desapareciendo el fondo Nos vamos a En modo Y le damos aquí en pantalla Y si ven aquí está El destello que le he dado Lo podemos mover Seleccionando la La capa La seleccionamos Y podemos moverla Donde nosotros queramos La dejaré Aquí atrasito Listo Ahora vamos a crear una capa nueva Donde aquí agregaremos Los destellos de una forma Con el modo del pincel De esta forma pues se da automáticamente Y ahora nosotros lo crearemos Entonces creamos una nueva capa Que sea transparente Y Seleccionamos la herramienta de pincel Si ven aquí está pues De una forma Cuadricul Eh Perdón Circular Buscamos Alguna figura Que deseemos Que tenga Nuestra imagen Bueno Iluminación Iluminación Y le hagamos ir Dejando Le podemos cambiar El color Como ven aquí está negro Pero para que quede más Como un efecto De iluminación Pues lo ponemos blanco Y hay que dejarla más Opaca También le podemos cambiar El tamaño Igual se puede hacer Con el degradado Como lo hice Abajo Te puedes ir agregando Con cualquier pincel Que Que desees Buscaba una de estrellas Pero no No lo encuentro Voy a dejar más oscuro Y así le podemos ir Dando la iluminación Que queramos Y pues En los En los Modos En perdón En el lugar de azul Pues se puede ser igual Del degradado Nada más Si quieren Lo cambiamos De color O Bueno Se lo cambian Y ya Ustedes van a ir Viendo Cómo se hacen Los Los reflejos Ahí lo dije Blanco Van a ir viendo Cómo Podemos darle Un poco más Más de luz Si ven Aquí se los voy Cambiando Les puedes dar El reflejo En la parte Que tú Que tú desees Y recuerden Que tienen Que crear Una Nueva Capa Para que Se vayan Se vayan Asignando Los Los degradados Que le van A asignar Para darle Las luces Aquí lo voy A hacer Solapar Solapar Igual Y así Nos sirve Para crear Para crear luz En la imagen O donde queramos Que Que este Resalte Un poco más Y pues Eso sería Todo Para este Video tutorial Para darle Iluminación A nuestra Imagen O algún Texto O alguna Figura Hola ¿Qué tal? Les habla Emanuel Cabrera Y en esta ocasión Vamos a hablar Acerca de la Iluminación De personajes Vamos a Realizar Diferentes Actividades Diferentes Procesos En el diseño De una imagen Trabajando Específicamente En la iluminación De personajes Para ello Vamos a Trabajar Con La imagen Que nosotros Queramos En este caso Yo voy a Trabajar Sobre esta imagen Y lo que Vamos a Hacer Va a ser Modificar La Iluminación De De dicho Personaje Su tono Su saturación Su brillo Su contraste Y bien El siguiente punto Que vamos a hacer Es que aquí tenemos Una imagen Y vamos a Añadirle un fondo Para resaltar Dicho personaje Que es una característica Muy importante Hay que añadir fondo A nuestras imágenes Después Que vamos a abrir Como capas Una de nuestras imágenes Puede ser un wallpaper Lo que queramos Así como este Entonces vamos a Posicionar Dicho Fondo Aquí vamos Vamos a editarlo Esta capa Va a llevar Por nombre Fondo Y esta Va a tener Por el Nombre De Personaje Y bien Entonces Lo que vamos A hacer Es Como podemos Observar Este es el fondo Que tenemos Vamos A redimensionarlo Vamos a adaptarlo Con la herramienta De escalado Y entonces Hacemos lo siguiente Hay que Ir adaptando Dicho fondo Al tamaño De la imagen Para que se adapte Completamente Y el fondo Se vea Pues de una buena Forma Vamos a Escalar Y esperamos A que se realice El proceso De escalado Igual puede Tardar Movemos Ya tenemos El fondo De la imagen Lo ocultamos Podemos ver Como se aplicó Correctamente Dicho fondo A nuestra imagen Y bien El siguiente paso Que podemos hacer Es Combinar Las capas Visibles Vamos a A combinarla Sobre una misma Igual Si no te No gusta Este proceso Podemos Regresar Y así Combinar Las capas Visibles Podría Quedar Así Y entonces El siguiente Paso Que ya Hicimos Lo principal Que sería Agregarle un fondo A nuestro personaje Para que Resalte Va a ser Por ejemplo Aplicar Un filtro De desenfoque Podemos Aplicar El desenfoque De movimiento Podemos Darle en Aceptar Vamos a ver Que tal Se ve Nuestra imagen Nuestro diseño Con el desenfoque De movimiento Igual Ya está Aplicado Lo que Se puede Apreciar Que cambia Son El fondo El estilo Del fondo Como está Distribuido Y el siguiente Paso Va a ser Irnos A la pestaña De colores Antes que nada Podemos Hay que Recordar Un paso Importante Por lo que Hay que Regresar A nuestro Personaje Hay que Añadir Un canal Una alfa A la selección Para que Quede Correctamente Distribuido Y vamos A añadir Un Una herramienta De relleno Vamos A darle Un poco De margen A este Personaje Vamos A darle Un borde Más que nada Vamos A añadirle Color De esta Forma Estos son los colores Que tenemos No es De esta Forma Hay que Ir cambiando El color De frente Entonces Hay que Trabajar Sobre El negro Vamos A darle Más Realce A la Vestimenta De nuestro Personaje Solo Basta Con Ir Acomodando Las Imágenes Y lo Clicamos Así Así Correctamente Y ya Trabajamos Con lo que viene Haciendo el balance de color Para resaltar el color Vamos a comenzar con los tonos medios Como podemos observar Como podemos observar A agregarle tonos medios A agregarle tonos medios A agregarle tonos medios Hacia un Nivel de color Al verde Así De esta forma Ya trabajamos Los tonos medios De nuestra imagen Trabajaremos ahora con las sombras De esta forma Vemos que no resalta mucho Y que darle un toque ligero Que no se opaque tampoco mucho la imagen Porque Se podría dañar el diseño No podría quedar No podría quedar como Nosotros lo esperamos que quede Vemos como se aplican los colores Como se aplica el diseño De esta forma Podemos observar Como va quedando Nuestro personaje Como va resaltando En base a sus colores Trabajaremos ahora Los puntos de luz De esta forma Cuidando que no se afecte En su mayoría del personaje Hay que considerar Diversos factores De la imagen Cómo está compuesta Qué color la componen Más o menos así Vamos a darle en aceptar Y bueno Ya trabajamos Lo que sería El balance de color Ahora vamos a trabajar Sobre El tono Y la saturación Por eso que vamos a trabajar El color dominante De nuestra imagen La cual le va a añadir Más tono Luminosidad Y saturación Comenzamos con el tono Está trabajando Sobre los tonos azules Y observamos bien Cómo se afecta la imagen Hay que Agregarle solamente un poco El tono Del tono La luminosidad Que es la que también Nos interesa Hay que destacar La imagen En esa forma Está bien Está muy bien distribuida La saturación Que es otro aspecto importante Podemos observar Cómo se están aplicando Los cambios Correctamente Más o menos así La cual Me gusta el diseño Me gusta hasta Cómo puede quedar Igual hay que Experimentar Con nuestras diversas Herramientas Ver cómo podemos Trabajar el diseño De dicha imagen Trabajando sobre Los colores azules Vamos a trabajar Sobre el 100 De esta forma Igual no hay que Pasarnos con Las saturaciones O el tono Porque Igual en lugar de Mejorar nuestra imagen La podemos atropear Por eso que hay que Darle solamente Un pequeño toque Siento que delicado A nuestra imagen Que se vea Presentable ¿Verdad? Que se vea Con un buen diseño Pero sin afectar Demasiado Los colores Igual le vamos a dar Ya en aceptar Vamos a ver Nuestra imagen Cómo ha ido cambiando Su apariencia Cómo llama Mucho más La atención A comparación De la imagen Anterior Original Y es lo que busca A veces El cliente Que resalte El diseño De la imagen Acommodamos Un poco El brillo Su contraste La queremos Más oscura Que se vea Un cambio Porque También no queremos Que se vea Muy opaca La imagen Si le explicamos Mucho brillo O muy poco Contraste De esta forma Vamos a ir Trabajando Nuestra imagen Vamos a ir Experimentando Conociendo Los colores Que tenemos Y Ya manejamos Entonces Lo que es El balance De color El tono Y la saturación El brillo Y el contraste Podemos igual Trabajar con La herramienta De niveles Si se desea Podemos utilizar El contagotas Para que se apliquen Los cambios Como vemos Es un cambio Muy drástico Entonces No nos puede servir De mucha ayuda Tenemos también Lo que son Los filtros Donde podemos Agregar Efectos Efectos De iluminación Podemos añadir Unas opciones Aplicamos Los efectos De iluminación Y se van a tardar Un poco Dado la iluminación Que hay que considerar El diseño Entonces va a ser Un proceso Un poquito Tardado Pero creo que Los resultados Son óptimos Son muy interesantes Entonces Hay que esperar A que se cargue Bien el efecto De iluminación Para Que sea Mucho más Llamativa La imagen Entonces Ya casi Hay que esperar Un poco En cuestión De nada Y vamos a ver Que resultado Nos espera Con los efectos De iluminación Predeterminados Muy bien Podemos observar Que se hizo Un poco opaca La cual creo que No vamos a necesitar Pues lo que La vamos a quitar Y seguimos trabajando Sobre las luces Y sombras Tenemos muchos Muchos efectos Hay que experimentar Hay que Si queremos Encontrar Este El tipo De De iluminación El tipo De filtro Lo que sea Hay que Experimentar En otro Otro Y Trabajando Ahora con La herramienta De curvas Que En ocasiones Es la herramienta Mucho más Este Adecuada Para trabajar La luminosidad Entonces La vamos cambiando Podemos observar Como se están Aplicando Los cambios Como va cambiando La imagen El tono De dicha imagen Si bajamos Hasta abajo Obviamente Se va a ospurecer La imagen Si la subimos Hasta arriba La imagen Se va a ver Mucho más colorida Con un mejor Diseño Y los colores Mucho más Llamativos Seguimos viendo De que forma Podemos ir adaptando A nuestra imagen Hay que ir Elegir Nuestras opciones Me gusta Esta Como ha quedado Entonces Le vamos a dar Aceptar Y bueno Podemos observar Que a comparación La imagen Anterior Esta se ve Mucho más Llamativa Por eso Que vamos a abrir La imagen Que usamos Que utilizamos Esta es la imagen Original Y esta es la imagen Ya modificada Con efectos Con filtros Con más color Con más brillo La iluminación Del personaje Sin duda alguna Se ve correctamente Y sin duda alguna Llamo a la atención Hagamos un poco más Del balance De blanco Para que nuestra imagen Se vea Más llamativa Más interesante Y con mucha Con una proporción De aspecto Más adecuada Y bueno El tema principal Se cumple Que es la Iluminación De personajes Y bueno Esto sería todo De mi parte Y espero Que les haya gustado El video